¡Bienvenidos chicos a la tercera semana del top 5 de la LVP! Puesto número 5 para Nigompe jugando Buscar y Destruir en Riot Y ojo porque va 1-5, se está jugando el mapa aquí Y se va a llevar al primero con su bal y va a salir para afuera No tiene miedo, se lleva al segundo también Impacta un montón de balas sobre el tercero y ojo Falla un montón de balas ese jugador, se lo lleva con el sniper Y resuelve con la última con el sniper, perfecto Nigompe Que acaba de desactivar la bomba y salva el primer punto de mapa Puesto número 4 para Rift AIX del equipo TBA Ratuflas Jugando Enlace en Detroit Y están en el stopwatch atentos Porque van a intentar marcar el límite de tiempo Y la para su compañero, acaba de salvar los muebles Y ojo porque consigue la primera en la zona central Y van a buscar la contra Consigue también la segunda con ese rifleo con la bal Y van a lanzar todos los jugadores Recarga su bal, se lleva al tercero, se lleva también al cuarto Y esto es punto Ya en el podio de esta semana En este puesto número 3 tenemos a Mr. Glitchoker Del equipo Elite Gamers Jugando Buscar y Destruir en Terras Están todos sus compañeros vivos, acaban de Empezar el mapa Y se lleva ahí la primera con el dropshot Consigue la segunda, perfecto Poniendo las diferencias Va a quedarse aquí esperando a recuperar un poquito de la vida Salta con su Mors y se lleva al tercero también Ventaja clara para su equipo Para intentar poner la primera ronda en el marcador Los están buscando Y Quickscope Para acabar esta primera ronda Y poner el 1-0 En el puesto número 2 Tenemos a Madrile jugando Punto caliente en Detroit Va a intentar meterse a la zona del azul Y para eso se lleva el primero con su bal Al segundo desde la cadera Y atentos porque va a intentar entrar Con ese dash Para acabar con el tercero Y el cuarto que le entraba por las dobles También se lo carga Sobre este jugador no falla Se lleva el headshot Y sobre este tampoco Por supuesto Se lleva otro headshot Se asoma por otra ventanita Y completa esta fantástica racha de 7 Con recuperación de hardpoint El que ha marcado la diferencia esta semana Y por tanto se lleva este top 1 Es Edanda Que entra fortísimo con esta triple Dentro del hardpoint Se da la vuelta Y consigue la última Para limpiar el hardpoint Y empezar a sumar estos últimos 10 puntitos Para su equipo Va a ampliar diferencias Y va a recoger esta SM1 del suelo Porque atentos Va a hacer muy buen uso de ella Sale haciendo prefire Pero no hay nadie Los jugadores del equipo contrario Que ya han rotado Y Edanda prepara Ya la rotación Porque la va a liar Se ha llevado al primero dentro del hardpoint Ya no puntúa a nadie Se lleva otro para intentar recuperar el respawn Se lleva otro con SM1 Y atentos a esto Das perfecto Para acabar con el siguiente Y seguir puseando la zona del blanco Que es la zona por la que están saliendo sus enemigos Sigue avanzando por el bar Se lleva a su compañero Porque le da igual todo Se lleva otra más Y atentos ahí Porque consigue esta racha de 10 Como podéis ver en pantalla Recarga Subal Y atentos Porque no ha acabado todo Se lleva a este jugador Que intentaba entrar Para adentro Eso finalmente es una asistencia Y va a completar aquí Con su última kill Esta fantástica racha de 12 Desde la cadera Perfecto Tienes una jugada increíble Que hiciste durante una partida competitiva Y crees que merece aparecer En el próximo top 5 De la LVP Pues ahora es muy fácil Sube el vídeo a Youtube En oculto Y envíanos el link A Cod Arroba LVP Punto es Junto a tu nombre de usuario De la LVP Nick Equipo Y una breve descripción De la jugada Tu puedes ser el próximo Número 1 Con su as 접en Enjulos Se Golden Enjulos Enjulos Arroba Te LVP Enjulos Se Corillo Enjulos Gracias por ver el video